Enseñame Señor tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme pues que la prenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de Santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviera por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú Señor, guíame tú Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú Señor, guíame tú Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Algo que deben tener presente los amigos unicitarios, es como los trinitarios los vemos en cuanto a sus argumentos. En cómo es nuestra percepción, cuando ellos objetan. Para ello necesito ilustrarlo, con ejemplos sencillos y cotidianos, para ver si logran captar nuestra posición. Los ejemplos que he de utilizar, es para explicar la visión que tenemos de los unicitarios o solo Jesús, jamás para demostrar la naturaleza divina en Dios. Como ya expliqué antes, en programas anteriores, que a Dios no se le puede comparar con nada en la creación. Fíjese que nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman al único Dios verdadero. Ahora observe cómo responden los unicitarios. Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y si el Espíritu Santo es Dios, entonces son tres dioses. Sume, uno más uno más uno es igual a tres. Eso es politeísmo. Esa es la forma en que ellos objetan la Trinidad. Bien, ahora paso a explicar cómo es que nosotros vemos esa argumentación. Veamos cómo es que nosotros percibimos y consideramos absurdo tal respuesta. Las banderas de Colombia, Ecuador y Venezuela son tricolores. Si algún ciudadano de esas naciones le dice a una persona extranjera que su bandera tiene tres franjas de distintos colores, amarillo, azul y rojo, el extranjero replica diciendo, entonces ustedes tienen tres banderas. Fíjese que tiene tres franjas de diferentes colores, afirma el extranjero. Amarillo, uno. Azul, dos. Rojo, tres. Ustedes no tienen una bandera. Ustedes tienen tres banderas. Ustedes están deshonrando a la constitución de sus naciones, porque la constitución reza que ustedes deben honrar una bandera. Y ustedes están honrando tres banderas. Pero el ciudadano del país, cuya bandera es tricolor, le explica que no está honrando tres banderas. Que el equivocado es el extranjero, porque no sabe sumar las categorías. Él está sumando las franjas como banderas. Eso es una equivocación. Las franjas es algo diferente a la bandera. Ellas forman la bandera, o una bandera. He llevado este ejemplo hasta lo absurdo, para que puedan reflejarse los amigos unicitarios, como es que nosotros vemos su argumentación. Esto demuestra el error de no saber sumar categorías. Si se suman las franjas como banderas, se ve lo absurdo. Para los que conocen lo que es una bandera. De igual forma, vemos absurdo que sumen tres personas divinas como dioses. Son categorías diferentes. La naturaleza no se suma. Se suma lo que está dentro de la naturaleza. Otro ejemplo. En la televisión, había una serie donde tres vehículos se ensamblaban y formaban un robot. Un niño televidente, ha sido seguidor de ese programa, le expone a un niño que no ha visto la serie, que tres vehículos forman un robot. Entonces, si tres vehículos se convierten en robot, quiere decir que son tres robots, porque tres vehículos son tres robots. No, responde el niño que ve la serie. No son tres robots. Los tres vehículos forman un robot, no tres robots. El niño que no ha visto la serie, dice, pero cuenta, vehículo uno, vehículo dos y vehículo tres. No puedes ver que son tres robots. Objeta al niño que no ha visto la serie. El niño que ve la serie, le dice al niño que no ha visto la serie, que está sumando mal, porque desconoce la unidad compuesta. El niño explica pacientemente. Trata de decirle que no está diciendo que tres vehículos forman un vehículo. Tampoco le está diciendo que tres robots forman un robot, sino que tres vehículos forman un robot. Pero, de igual forma, es lo que tratamos de explicar, con nuestras mentes finitas, la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra bendita. La Biblia, cuando nos muestra la pluralidad de personas en la Deidad. Cuando nos dice, la Biblia, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, y a la vez nos indica la diferenciación de personas en ese único Dios. Nosotros, los que defendemos la doctrina de la Trinidad, decimos que tres personas forman un Dios. No estamos diciendo que tres dioses forman un Dios. Si le parece absurdo, que el niño que no ve la serie, considere que son tres robots de la misma manera. Esa es la forma que vemos a los amigos unicitarios, cuando hacen objeciones tan ingenuas como esas, que tres personas divinas son tres dioses. Entonces, usemos otro ejemplo. Si se dice que cinco dedos forman una mano, ¿cómo debemos interpretarlo que son cinco manos? Porque contemos un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos y cinco dedos. Entonces, si sumamos los dedos, nos da que son cinco manos. ¿Verdad que suena ingenuo y con un desconocimiento muy grande? Espero que los amigos unicitarios entiendan como nosotros le vemos cuando hacen declaraciones como esas. El teólogo unicitario, Jorge Mendizábal, explica muy bien. No tiene inconveniente en reconocer que el ser humano es tripartita, es decir, que tiene espíritu, alma y cuerpo. Escuche su explicación. En las escrituras observamos que una persona consta de alma, cuerpo y espíritu. Todos nosotros constamos de alma, cuerpo y espíritu, según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, debe ser entregado insoprensible al Señor. El teólogo unicitario, Jorge Mendizábal, dice, cito. En las escrituras observamos que una persona consta de alma, cuerpo y espíritu, según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, debe ser entregado y reprensible al Señor. Fin de la cita. Ahora, analicemos parte por parte la argumentación del Señor Jorge Mendizábal. Él dice y reconoce que el ser humano es tripartito, que tiene espíritu, alma y cuerpo. Lo entiende muy bien. No le parece inconcebible, inentendible, inescrutable, como cuando se habla de la Trinidad. Hagamos una suposición, que nosotros los trinitarios, o cualquier persona que no pertenece a la doctrina de la unicidad, no entiende que el hombre es tripartito. Y le responde de la misma manera que responden ellos cuando le dicen que es un Dios formado por tres personas. Si un unicitario dice, el hombre es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. El que no entiende esto le dirá, entonces la persona no es una, sino tres. Fíjese bien y cuente, si tiene espíritu, uno, si tiene alma, dos y el cuerpo, tres. Son tres personas. El unicitario dirá, no, no, está equivocado. La persona es una, pero está conformada por tres partes, que son espíritu, alma y cuerpo. La persona que no entiende puede ser por desconocimiento o por ignorancia voluntaria, lo que la Biblia llama contumás. Replica diciendo, ustedes dicen que una persona cuando muere, si está bien con Dios, va a su presencia. Si está mal con Dios, va al infierno. Supongamos, dice la persona que no entiende que el ser humano es tripartito. Y sigue diciendo, supongamos que la persona que muere, va al infierno. Fíjese que el cuerpo va a la tierra, ese es uno. El espíritu vuelve a Dios, indistintamente que haga lo bueno o lo malo, ese es el número dos. Y el alma va al infierno, ese es el número tres. No puede ver y entender que son tres. Uno es uno, uno no es dos ni tres. Los que entienden que el hombre es una unidad compuesta por espíritu, alma y cuerpo, les parecerá ingenuo, hasta disparatado, que alguien se atreva a decir que por tener espíritu, alma y cuerpo, son tres personas. Puede ver que la supuesta persona que desconoce que el hombre es tripartito, está sumando mal las categorías. Eso es justamente lo que hacen los amigos unicitarios, cuando suman mal las categorías. ¿Pueden ver los amigos unicitarios que el hombre es una unidad compuesta y por ello no es tres sino uno? Las personas no son la misma categoría que Dios. Las personas divinas forman un Dios. Pero ellos suman a las personas como Dioses, por ello es que nos acusan de ser politeísta, cuando nosotros los trinitarios adoramos a un solo Dios. Es normal que dentro de la unidad compuesta se hable de pluralidad. No es incompatible, sino que mantiene una perfecta armonía. Se puede hablar de pluralidad siendo uno, paso a demostrarlo. La bandera es una, es una unidad compuesta, o uno unificado. Si alguien dice, por ejemplo, las franjas de la bandera, todas son de igual tamaño, y luego en el otro párrafo dice, la bandera es única, y le debemos respeto porque ella representa la dignidad nacional. Fíjese que en el primer párrafo habla de la bandera en forma plural, cuando se dice, las franjas de la bandera. Puede notarlo, las franjas es plural, y se dice, dentro de la bandera, no fuera de la bandera, ni se está hablando de otras banderas. Luego, en el otro párrafo, habla de manera singular, cuando dice, la bandera es única. Puede percibir que no hay incompatibilidad, ni contradicción alguna, cuando se habla de uno en unidad compuesta, que también se hable de manera plural. Pero, supongamos, que todavía mantiene la conversación, el extranjero, con el ciudadano del país, que afirma que su bandera es tricolor. Como el extranjero no entiende, de unidad compuesta, y él sigue sosteniendo, que si son tres franjas, por lo tanto, son tres banderas, El extranjero dice, cuando habla de franjas, en forma plural, no quiere decir que dentro de ella hay pluralidad, porque uno es uno, uno no es dos, ni tres. Lo que quiere decir, afirma el extranjero, como la bandera representa a la nación, es el emblema nacional, cuando habla de manera plural, significa la intensidad de majestad que posee ella. Pero de ningún modo, quiere decir que hay plural en la bandera, porque uno es uno, y la bandera es una. ¿Qué reflexión le induce esta ilustración? Es por ello, que nosotros, los trinitarios, no tenemos ningún problema en aceptar cualquier texto que hable de manera plural en Dios, y a la vez es uno, porque la pluralidad en Dios, está dentro de él, no fuera de él, ni otro u otros con él. Es decir, no se cuenta dioses. Es por ello, que aceptamos el texto, cualquiera que sea, tal cual está escrito, sin necesidad de interpretaciones forzadas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En el verso 26 de Génesis, Dios habla de manera plural, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. También entendemos cuando dice, dijo Dios, de manera singular, porque Dios es uno, es por ello, que aceptamos el texto, cual está escrito, claro, sencillo y limpio en su interpretación. Pero los amigos unicitarios, o los que se oponen a la doctrina de la Trinidad, tienen que hacer presuposiciones, o interpretaciones forzadas, para conciliar esos textos. Han inventado, que es plural de majestad, pero la historia y la Biblia, refutan tal argumento. Como no pudieron sostener ese argumento, han inventado una cantidad de plurales, tales como, plural de intensidad, plural de respeto, entre otros. Para tratar de ajustarlos, para tratar de ajustarlos, a su doctrina, pero cada uno de ellos, han sido refutados. Los unicitarios, no pueden negar, omitir, que en varias partes de la Biblia, Dios habla de manera plural. Es por ello, que tienen la obligación, como defensores, que Dios es uno, en unidad absoluta, dar una explicación satisfactoria. Como dijo el hermano Mayla Torre, en el debate que sostuvo, con unos unicitarios en una radio, que se puede encontrar en Youtube, titulado, Parte 1, Debate Trinitario vs. Unicitario, Génesis 1.26, hagamos al hombre. Porque los unicitarios no tienen respuesta a estos fenómenos de pluralidad en Dios, que se encuentran en el hebreo original. En otras palabras, no existen ninguna razones, ni gramaticales, ni contextuales, para este fenómeno de pluralidad en Dios. Como dicen, los solos Jesús, tratando de justificar la unicidad en Dios, es decir, la unidad absoluta, ellos dicen, pero en el verso 27, te confirma que estabas solo. Solo Dios hizo al hombre. Estamos de acuerdo, que solo Dios hizo al hombre. Pero, expliquen de una vez por todas, con una respuesta lógica, y sobre todo, según la Biblia, que satisfaga. Porque un Dios unicitario, según ellos creen, es que habla en forma plural. La inconstancia, es que han inventado, una serie de plurales de majestad. Y como cada uno de ellos, han sido derribados, no pueden ver el tamaño de las inconstancias. El título del mensaje, ¿Cómo vemos los argumentos de los unicitarios? Y quien les habló, su amigo Omar. Si usted, desea comunicarme una inquietud, o extenderme un saludo, puede hacerlo a mi dirección electrónica, omarduarep, arroba gmail.com Omar Duaret en minúscula y todo unido. Duaret termina en T, D-U-A-R-E-T omarduarep, arroba gmail.com Esto fue Camino de Santidad, con el hermano Omar Duaret, hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.